Hola, saludos a los congresistas y organizadores del SOMEC. Mi nombre es María Jesús Martínez Usarralde, soy la directora del Centro de Formación y Calidad Educativa Manuel Sánchez Warner de la Universidad de Valencia. Conjuntamente con el vicerector de Formación de Profesorado y Calidad Educativa Ramón López Martín, que desgraciadamente no puede acompañarnos en esta grabación por asuntos de agenda, les presentamos nuestra comunicación Innovación Educativa como Recursos de Mejora Docente en la Universidad de Valencia, Cartografía Institucional. Para poder presentarles este trabajo el primer paso es contextualizarlo en el centro en el que trabajo y cuya responsabilidad ostento en la actualidad. El Centro Manuel Sánchez Warner tiene tres grandes campos de actuación y de política educativa. El primero de ellos la unidad de formación permanente que trabaja la formación del personal de administración y servicios, el personal docente, formación también de otros profesionales vinculados a los niveles educativos y la institucionalización del aprendizaje servicio. En segundo lugar la unidad de innovación educativa que trabaja las convocatorias de innovación y los servicios multimedia de los que hablaré dentro de un momento. Y finalmente la unidad de calidad que trabaja, certifica y acredita las titulaciones de profesorado, de titulaciones universitarias, grados, posgrados, másteres y de servicios de la universidad. Antes de comenzar con esta cartografía debemos hacer una definición de qué es la innovación educativa. Para nosotros partimos de una definición que la concibe como un conjunto de ideas, procesos y estrategias que están sistematizadas mediante las cuales, esto es importante, se trata de conducir y producir cambios generando siempre una mejora y valor añadido a la formación tanto de estudiantes y profesorado, tal y como refrendan numerosos autores. Partiendo de esta, nuestro horizonte mira por una cultura de la innovación, una cultura que trate y trabaje la mejora continua de la calidad educativa, poniéndola en valor continuamente, como les digo, y asegurando innovaciones creativas, innovaciones sostenibles, innovaciones reflexivas que estén comprometiendo e involucrando a toda la comunidad educativa y haciéndola protagonista con el centro docente como realmente el centro privilegiado de actuación. Hablamos de adoptar actitudes proactivas, sensibilidades especiales que se adapten al cambio continuo que exige la innovación en diálogo continuo con un futuro renovador que asegura, como sostiene el profesor López Martín, una mejora permanente en la calidad educativa. La trayectoria que de alguna manera ha acreditado al centro Manuel Sánchez-Warner se podría bien certificar desde el año 2003-2004, donde en especial con el proceso de Bolonia hace que el centro integre el marco y las necesidades y requerimientos de la innovación educativa a la práctica diaria universitaria. Es realmente en el curso, a partir del curso 2008-2009 a la actualidad, donde todas las convocatorias de innovación educativas que han tratado de vincular a la innovación educativa han tenido lugar y mayor presencia y fortalecimiento. Ahí tienen algunas de las ramas o algunas de las políticas utilizadas. La utilización y exploración de las potencialidades de las nuevas tecnologías, la elaboración de materiales docentes, que denominamos Docentic, y los objetos de aprendizaje multimedia a través de Movies. Su publicación en repositorios abiertos, el OpenCourseWare, la sensibilización del profesorado hacia la utilización de estas nuevas tecnologías y de la innovación educativa, poniéndola en valor. Y finalmente el impulso hacia la formulación de nuevos ensayos metodológicos que la posibiliten. En esta comunicación, en esta cartografía que estamos desarrollando, queremos llamar la atención hacia los tres grandes programas de innovación educativa que en la actualidad ofrecemos a toda la comunidad universitaria. Los programas A, llamados Plan de Innovación de Centro, PIC. Los programas B, Renovación de Metodologías Docentes, RMD. Y finalmente los programas destinados a los grupos estables y consolidados de innovación educativa, los llamados GER. Diré algunas señas de identidad de cada uno de ellos. El primero de ellos, el Plan de Innovación de Centro, está dirigido a todos los centros, a todos los grados, y en ellos se trabaja de manera intensiva la coordinación que puede existir dentro de los grados a nivel horizontal, es decir, con asignaturas de la misma titulación y curso, de manera vertical, con asignaturas procedentes de diversos cursos, o también de manera transversal, cuando la innovación se provoca y se manifiesta en diversos grados. La preferencia, según el mandato de Bolonia, se ha orientado hacia los trabajos que tienen que ver con competencias transversales, con los trabajos fines de grado, los trabajos fines de máster. Y finalmente, lo que nos ha convencido trabajar en esta línea es la apuesta por la calidad y la llamada la internacionalización de nuestros grados. El segundo de los programas, Renovación de Metodologías de Centro, son programas que tienen un año de duración que ha de solicitar un PDI, un profesor, que es el que coordina al resto de profesores, y lo que se trata es de experimentar nuevas metodologías docentes, de ensayar herramientas, o simplemente hacer una apuesta por una innovación concreta. En este programa están incluidos, y trabajamos con especial atención, los proyectos STIC, en los que se compromete a los estudiantes, y aquellos proyectos que tienen cierta trayectoria. Finalmente, el programa denominado C, los grupos estables y las redes de innovación continua, llamados GER y redes, están dirigidos, esta vez, a proyectos cuya ejecución demanda más de un curso académico, dos, tres, cuatro... Lo que se trata aquí, en este caso, es de fomentar los equipos con trayectorias consolidadas en proyectos de innovación, y fomentar, de alguna manera, la investigación en innovación educativa. A partir de grupos internos, sería el caso de los llamados grupos estables o consolidados, y también a partir de redes de universidades de Valencia y externas, nacionales e internacionales. En este programa se incluyen los grupos estables, que tienen como mínimo ocho miembros, y también las redes que ya les he comentado, que trabajan a partir de tres universidades diferentes. A este programa, a este conjunto de programas y el proyecto de innovación, añadimos otros dos proyectos de los cuales nos sentimos especialmente orgullosos. En primer lugar, la elaboración de MOOCs, que pasaron por una fase tentativa, muy recientemente, del año 2013 al 2015, en el que, de alguna manera, se trabajaron en estos primeros años iniciáticos las consideraciones técnicas necesarias. Trabajamos desde una plataforma propia de la Universidad de Valencia, y en el 14-15 se publican cuatro cursos, que son los que tienen ahí en pantalla publicitados, el cómo hacer un MOOC, el INCIPIT, que es un curso de latín básico, el desarrollo de la relación laboral, derechos y obligaciones, y la seguridad informática. En esta primera etapa se considera fundamental también la sensibilización y la atracción al profesorado universitario. Dicha sensibilización y motivación tendría, de alguna manera, su consolidación en los cursos actuales, a partir del 2015 hasta la actualidad, marcado de manera fehaciente por el convenio con Miríadax, que marca una consolidación en este proyecto, y en abril, el pasado abril, donde tiene lugar la convocatoria de MOOCs para el curso 2017, y que están siendo grabados, cerrados, y que en el próximo curso, en el mes de septiembre, una buena parte de ellos serán publicados. Hemos trabajado MOOCs generalistas, MOOCs introductorios y MOOCs complementarios. Al final de mi intervención está la referencia a la que pueden acudir si quieren revisar qué es lo que hemos hecho y los futuros proyectos. Junto con el programa de MOOCs, otro de los grandes proyectos que hemos acometido en estos dos años es el proyecto de institucionalización de aprendizaje servicio. En la pantalla tienen la web que, de alguna manera, visibiliza todo lo realizado desde un programa que hemos llamado CAPSA. CAPSA significa en valenciano caja, hacemos un juego de palabras, y es una caja de solidaridad, una caja de compromiso donde tiene lugar, pues precisamente eso, el compromiso, el protagonismo del alumno como investigador. Desde la Universidad de Valencia hemos tratado de trabajar, estamos trabajando, de hecho, en dos tipologías de APS, los integrados en las asignaturas y también los APS puntuales que tienen una convalidación por créditos de participación por parte del Vicerrectorado de Estudiantes. Hemos elaborado material didáctico, rubricas y también cuadernos para el aprendizaje y digamos que no hay excusa para que ningún profesor, ningún alumno que no quiera hacer APS no pueda hacerlo por las facilidades que la Universidad de Valencia ha concedido a través de nuestro Vicerrectorado. Finalmente, en la parte derecha aparece otro de nuestros proyectos que es la OVAX, la creación de la Red de Universidades Valencianas por el APS con el objetivo de investigar sobre todo sobre el APS en cada una de nuestras universidades públicas valencianas. Finalizo apelando a la cultura de la innovación con la que empecé y que de alguna manera es el esqueleto o es el centro sinérgico que marca el sentido de todos los proyectos de innovación educativa. Cultura de la innovación que parte, como ven en este gráfico, de tres bases. La base académica que de alguna manera configura las funciones de la universidad, que es la universidad ya que debe dedicarse, seguida también de la vertiente política que de alguna manera configura esa universidad socialmente responsable y finalmente la parte práctica, la configuración, el enraizamiento con la práctica docente diaria que es la que hace crecer a profesorado y alumnado. Estas tres bases de alguna manera configuran nuestro concepto de cultura de la innovación que tiene seis señas de identidad con la que quiero acabar mi intervención. La primera es el apoyo de la pedagogía, la pedagogía, la educación, la involucración de modelos de enseñanza y aprendizaje que nos lleven a aprendernos y enseñarnos mutuamente. La segunda de las señas es la participación. Es importantísima una innovación donde el alumnado se involucre y participe y el profesorado se sienta también coprotagonista de estas fórmulas de enseñanza y aprendizaje. En tercer lugar, queremos a través de la innovación educativa y es nuestra voluntad fortalecer la docencia, dignificar la docencia, la profesión docente, el privilegio de enseñar en una universidad donde a menudo es denostada en relación con la fuerza que está adoptando la investigación en función también de criterios externos de acreditación. La cuarta seña de identidad es la empleabilidad. Hablamos de una innovación social, de una innovación que impacte en la sociedad, que impacte en los interlocutores sociales, que sirva a la sociedad para la que se ha creado. La quinta y penúltima, las nuevas tecnologías. Apostamos, obviamente, por las nuevas tecnologías como instrumentos que puedan fortalecer esta pedagogía innovadora. Y, finalmente, el último de los rasgos por el que queremos apostar es una innovación educativa que posibilite una transferencia, una transferencia también educativa y social que nos lleve a valorar el impacto y me van a permitir, si merece la pena, hacer innovación educativa. Los estudios que estamos acometiendo actualmente desde el Centro Manuel Sánchez-Warner nos refrendan que sí, que merece la pena apostar por este tipo de innovación educativa y por la cultura de innovación en la que creemos y defendemos. Aquí tienen, en la última transparencia, más información sobre nuestros recursos, los recursos que tienen acceso a través de Internet. En nuestra web encontrarán las convocatorias de innovación educativa, noticias continuamente actualizadas y también transmitidas por redes sociales sobre innovación educativa. Tienen también la revista ATIC, que es nuestra revista de innovación educativa, que ha obtenido recién este año el sello FECID del Ministerio de Educación de Calidad. Y también tienen el proyecto que figura en la parte de abajo, que es la Redifopu. La Universidad de Valencia planteó y quiso hacer un proyecto de difusión y de transparencia y también de compartir buenas experiencias por parte de las universidades públicas españolas en materia tanto de innovación educativa como formación de profesorado universitario. Nada más, esta es la propuesta y la apuesta desde la Universidad de Valencia de la institucionalización de la innovación educativa y esperemos que la cartografía institucional les haya gustado, animando a compartir, a seguir compartiendo. Y estamos a su disposición para cualquier pregunta o duda o cualquier sugerencia que quieran compartirnos en la dirección electrónica que aparece en sus pantallas. Muchas gracias y de nuevo feliz congreso. Gracias.